Hola, soy Matías Concha, quien ha sido especializado en lo que es ejercicio físico en el adulto mayor y hoy les voy a dar algunas recomendaciones de actividad física bajo el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Y en este contexto, que al estar más en casa nos hemos mantenido más inactivos y con menor movilidad, ¿cierto? Y esta situación afecta sobre todo a los adultos mayores, quienes tienen un deterioro más acelerado de lo que es la capacidad aeróbica, la fuerza muscular y la funcionalidad. Es por esto que cobra real importancia en la actividad física para poder combatir esta situación. Para esto tenemos un palo de escoba que podemos utilizar para hacer movilidad de hombros, 10 repeticiones hacia atrás, 10 repeticiones hacia adelante, siempre manteniendo la espalda derecha, ¿cierto? Podemos levantar ambos brazos y podemos ir hacia adelante y hacia el pecho, ¿ya? Podemos repetir esta secuencia 3 veces, ya siendo 10 repeticiones de cada ejercicio. Para seguir tenemos ejercicio de pierna, ¿ya? Donde podemos utilizar aquí el mismo bastón, ¿cierto? Y levantamos ambas piernas de esta forma, manteniendo la espalda derecha. Hacemos 20 repeticiones. Descansamos y volvemos a repetir 3 veces la secuencia. Para seguir tenemos aquí un kilo de arroz, un kilo de corotos, de lentejas, lo que ustedes tengan en la casa, que podemos utilizarlo para trabajar la fuerza muscular de brazos. Entonces aquí acercamos lentamente y bajamos. ¿Ya? Podemos levantar ambos paquetitos de esta forma o podemos hacer semicírculos lentamente, ¿ya? Recordar que cada ejercicio podemos hacerlo por 3 series de 10 repeticiones. Y por último, recomendarle a los adultos mayores que lo ideal es que ustedes le hagan 150 minutos de actividades físicas semanales que pueden distribuir entre 3-4 días de la semana, de forma intercalada ojalá, para que sí tengan un descanso adecuado entre cada sesión de ejercicio, ¿ya? Por último, incentivarlos a que sigan manteniéndose activos, motivarlos por la actividad física, ya que el movimiento es salud, ¿ya? Así que los invito a seguir cuidándonos, a seguir respetando la norma sanitaria y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Muchos saludos!